Lo que Hande Ersel y Kerem Bursin se han llevado del set tras el final de Lofi Sin Der. La serie emite su desenlace definitivo esta noche en la televisión turca. ¿Cómo termina la historia de Amor de Eda y Serkan? ¿Cómo termina la historia de Amor de Eda y Serkan? La primera idea de los creadores de la serie protagonizada por Hande Ersel y Kerem Bursin en el momento de anunciar la producción de una temporada 2 era que la ficción constase de un total de 50 episodios. Finalmente se encargaron dos extra, haciendo en la segunda entrega constase de 13 y no de 11 capítulos. Ahora, ese décimo tercer y último episodio de la segunda temporada que entonces se veía tan lejos en el horizonte ya es una realidad y Lofi Sin Der se despide para siempre este miércoles 8 de septiembre. El rodaje del episodio, como compartieron algunos de sus actores en las redes sociales, se llevó a cabo en la primera semana de agosto y, además de algunas tiernas imágenes que derrochaban compañerismo y buen rollo entre los distintos miembros del elenco de la serie, los protagonistas deleitaron a sus seguidores con un directo en Instagram en el quisieron darles las gracias por el apoyo y por sus incontables mensajes de amor y en el que también respondieron alguna que otra pregunta. Con un fandom tan absolutamente entregado y que no deja pasar ni un detalle relacionado con Ersely Bursin, no es de extrañar que poco después del directo ya circulasen traducciones de lo que había contado la pareja en su encuentro con los fans. Entre las cosas que contó la pareja, que trasladó su amor también a la vida real tras conocerse en la serie, nos quedamos con que Hande Ersely estaría encantada de trabajar con su novio por siempre y con que se encuentran en una etapa realmente feliz en su vida, En el caso de Kerem Bursin, la respuesta fue otro clásico, un objeto olvidado que ahora sería suyo. Olvidé el anillo de Serkan en mi dedo, así que ahora este anillo es mío. Por su parte, lo de Hande Ersely no ha sido tanto un recuerdo que sí que también, sino que un proceso de quedarse recuerditos en el día a día. Me quedé con mucha ropa de Eda y le robé la claqueta a Hatan, Karahan, quitaré su nombre y escribiré el mío. No obstante, el mejor recuerdo del Office in the Air que se llevará a la pareja protagonista es haberse conocido ya que ahora son una pareja enamorada con planes de futuro profesional pero siempre de la mano. Tras terminar el rodaje del Office in the Air, ambos se tomaron unas semanas de descanso para reflexionar y Ersely ya había anunciado previamente su intención de parar un poco para seguir formándose. En el horizonte está Estados Unidos, aunque tendremos que esperar para conocer qué planes definitivos pone en marcha la pareja. Yersely ya había anunciado previamente su intención de parar un poco para seguir formándose en marcha la pareja. ¡Gracias! ¡Gracias!